¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Megaman? ¿Megaman? No, no, no. ¿Federation? ¿Metroid? Es que lo de Megaman arriba. ¿Metroid? Metroid. Metroid. ¿Qué eres? ¿2D? ¿3D? Prime. ¡Prime! ¡Llegó Prime 4! A ver. A ver si todos esos años de desarrollo te sirvieron de algo. Ya se ve mucho más conflicto. Ya no tan silencio estar perdido en un lugar solo. Sino que... Más combate parece. Aunque algunos juegos ya parten así con combate. Y luego se vuelven como... De nuevo a los solitarios y tranquilos. Pero llegamos al medio de una guerra parece. ¡Uy! ¡Volvió! ¿Sylux? ¿Sylux? ¿Y tiene Metroid? ¿Beyond? ¡Uy! ¿Sylux con los Metroid? ¿Y por qué... Tiene un Metroid como que lo están ayudando? Ahora él tiene como... ¿Se volvió un papá? ¿Y ahora tiene Metroid? Yo y los dos muchachos te vamos a ganar, Samus. ¿Dolvés 25? Uy... Eso ya es la siguiente consola, ¿no? ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué piensan ustedes? Dios, por un momento pensé que era Mega Man. Que todos los Mega Man tienen un problema de no saber poner la fecha. Como que dicen... El año... Ay, no sé. 2000 algo. XX. Aunque esa nave no la reconozco. ¿De qué...? Es el Ganship del 3 pero más agresivo en diseño. Bueno, Samus, ¿cuántas veces ha cambiado de nave ya? ¡Qué bonito se ve! Sí, y parte en full combate. ¿Pero qué onda? Hay... Hay como dos bandos. Veo que hay gente... NPCs peleando entre ellos. Pues se ve como... El combate del Metroid de toda la vida. Y hay Xilux con sus dos Metroid. Con los últimos dos Metroid. Ahora tiene hijo Xilux. Yo creo que hay intergeneracional. Para sacar los 2055 hay intergeneracional. Va a aprovechar el lanzamiento de la siguiente consola y Switch. ¡Qué pucha! No sé. Tiene que ser un trabajo de marketing ahí brutal para que lo haya bien. Se ve súper bien. Uy, qué bien se ve la armadura. Pero necesito más información, pues... No me puedes dejar así. Morfología Alien Pirata Espacial. El sujeto ha sido gravemente herido con su habilidad de combate reducida. Los órganos internos fallan y el biofluido tiene hemorragias. Signos vitales débiles y deteriorándose rápidamente. No sé si hay algo más por ahí... El amigo Carlos Elizondo encontró esto. Te agrego una curiosidad que solo los fans más acerrimos pudieron notar. Los Metroid que acompañan a Xilux en realidad son Oclibramochtroid que aparecieron en Super Metroid. Son copias de los Piratas Espaciales. Yo espero que de aquí a que saquen el juego le hagan una campaña pero brutal a Metroid. Pero brutal. Una campaña de marketing pero como se debe hacer.